Los jóvenes estudian y pasan años acumulando ideas, concibiendo proyectos que casi con seguridad verán realizados al momento de graduarse o poco tiempo después. Desde hace ya más de un año, el después se volvió incierto, y con el peso aplastante de una roca afloró el ahora. No cuentan la graduación ni la edad. Para muchos quedaron postergados los sueños. Cuentan las energías, la entrega, la convicción de que es hoy cuando son necesarios, y allí se lanzan, deseosos de marcar una huella a su paso, la huella honda y firme, única de los jóvenes. Es ahí cuando el sueño se reinventa, al descubrirse camilleros, asistentes, enfermeros, ante una fría realidad que no tiene el color que prefieren y en la que no cabe la duda. Los escépticos abandonan todo intento. Los positivistas hacen trabajo comunitario. Los idealistas continúan buscando y reinventando fórmulas. Los realistas se lanzan contra molinos de vientos y virus letales. Los aquejados abandonan las armas y se rinden, muchas veces exhaustos y sin fuerzas. Los confundidos aprovechan toda demora, toda falla, toda brecha. Porque la pandemia llegó hace más de un año para recordar que lo insólito existe, que lo improbable es posible y que cuando la sociedad amenaza con volverse una jungla incivilizada, se necesita ponerle latido al corazón y corazón a la vida. Eso hacen en cada jornada, en cada escenario, en cada tarea jamás soñada. En año y medio los hemos visto crecer y crecerse. Irremediablemente volverán a las aulas y ya no serán los mismos. Algunos ya van con puntuación máxima y certificado de graduación. Muchos son ya graduados de la vida, la mejor escuela. Y aunque a todos no haya llegado el reconocimiento, nadie lo duda. Ustedes todos son jóvenes por la vida. Danae Águila Gutiérrez, Notizuri.